La Lagartija Vamos teniendo un hijo, oye Lagartijo Vamos teniendo un hijo El Lagartijo dijo a la Lagartija El Lagartijo dijo a la Lagartija Nombre Lagartija, yo no quiero compromisos 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 La lagartija le dijo al lagartijo La lagartija le dijo al lagartijo Oye lagartijo, huy a buscarme un huico 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 El lagartijo dijo a la lagartija El lagartijo dijo a la lagartija Yo por mí si quieres me teté con un perico Y no es que el lagartijo fuera del otro bando Pero no le gustaba esa lagartija Y así toca Partincito Sótelo ¡Gracias! La lagartija le dijo al lagartijo La lagartija le dijo al lagartijo Oye lagartijo, vamos teniendo un hijo 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 El lagartijo dijo a la lagartija El lagartijo dijo a la lagartija No hombre lagartija, yo no quiero compromisos Nombre lagartija, yo no quiero compromisos Nombre lagartija, yo no quiero compromisos Nombre lagartija, yo no quiero compromisos Y ahí quedó la cosa Yo ya no supe más